¡Hola! Seré lo que esperabas y ahora por favor ¡Hola! 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 Si un disco lleno de la serie brindará tu amor ¡Oh! Tu pensarás sin que te darás Sin que la vida aprenderás El record de sus canciones Sin que la mente te esperás ¡Ahora esta canción! ¡Basta con esto! ¡Oh! ¡Oh! Black Ball Super Black Ball Super